Otro día más, os vamos a enseñar una de nuestras furgonetas. Aquí tenemos una Boxer L2H2, para viajar dos, dormir dos, podrían comer en este salón hasta tres personas muy a gusto, pero bueno, el diseño está hecho para dos personas. Tenemos enfrente, como siempre, una cocina con el horno favorito nuestro, una pica de gran volumen y una pequeña nevera de 80 litros, marca MitriFrigo. También personalizamos cualquier tipo de material con láser. Tenemos dos mesas de bambú que son giratorias, con lo cual podemos acceder a cualquier espacio de la furgoneta con ella. Varios sitios de almacenaje, por ejemplo, para poner zapatos. También disponemos de escalón eléctrico. Mosquitera, que se divide en dos partes de cremallera, que es muy útil para cuando tenemos mascotas que entran corriendo a la furgo y no estropean las mosquiteras. En la cocina tenemos varios armarios de almacenaje. Cocina con horno, como hemos dicho antes. Pequeño espacio debajo de la pica. Y armario para una o dos bombonas de gas. Luego en la parte superior tenemos una Max Fan, que se regula automáticamente y podemos circular con ella, aunque esté lloviendo alcántaros, no va a entrar nunca agua. Y ella automáticamente, si la programas a 22 grados, se levanta y empieza a extraer aire caliente, con lo cual baja a unos cuantos grados la temperatura de la furgo. Para estar cerrada y con animales dentro, pues viene muy bien. Y en la parte de la cabina, pues tenemos un equipo de música que está conectado a la segunda batería, con lo cual no nos hace falta tener el contacto puesto para tener música. Tenemos altavoces en la parte trasera y luego tenemos dos asientos giratorios, que este en teoría es uno de acompañante más y para comer hemos dicho este face to face. Y si se ve ahí al fondo, tenemos suspensión neumática. También disponemos de un baño de 60x60 con un váter seco que se mete hacia el maletero, con lo cual no está molestando en el resto de la furgo. Su duchita, agua caliente, calefacción y una MaxFan tipo Z para extraer la humedad y con luz integral. Tenemos controles táctiles en toda la furgoneta. Este sería para la luz de la habitación, regulable en intensidad. Y este sería para la luz del salón, también regulable en intensidad. Tendríamos un enchufe de 220, con este interruptor pondríamos en marcha el boiler para el agua caliente en modo electricidad, que también funciona en modo calefacción. Y luego este es el mando para un techo totalmente estrellado, que podemos variar los colores, la intensidad de la luz o dejarlo fijo. Tenemos un panel de control analógico, con el voltímetro de la batería de la furgoneta, depósito de agua limpia, depósito de aguas grises y temperatura del agua, que lo accionaríamos con la propia bomba. Pues ahora mismo tenemos a 25 grados. Puesta en marcha del inversor. Esta furgoneta lleva un inversor de 2.200 vatios. Válvula de vacío de aguas grises, luz de cuadro, luces, luces exteriores, bomba de agua, auxiliar. Aquí tenemos el mando de la calefacción. Enchufes varios USB en toda la furgoneta, tanto enchufes individuales como enchufes en todas las luces. Luces táctiles, tanto luz blanca como luz cálida. También se regula en intensidad. Aquí en la cama hemos aprovechado al máximo la anchura de la furgoneta, con lo cual hemos llegado justo hasta el nervio del panel, lo hemos forrado y luego ya la hemos tapizado. Con lo cual tenemos una cama de aproximadamente 1,89 x 1,35. Con sus cristales en la parte trasera, cada uno con su ventana, su oscurecedor y su mosquitera. Claraboya de 40-40, igualmente con su mosquitera y su oscurecedor. Y luego sitios de almacenaje varios. Como os comenté antes, tenemos oscurecedores, tenemos mosquiteras y ambas ventanas se abren. Con lo cual podemos tener un flujo de aire en la cama en pleno verano bastante interesante. El maletero, de gran capacidad. Con esa puerta abierta podemos meter una mountain bike, la parte de atrás y la rueda delantera aquí sujeta y entra una o dos bicis. Tenemos sistema eléctrico, batería de 150 amperios de litio, Smart solar de 30 amperios, un Orion también de 30 amperios, sistema eléctrico. Este es el sistema eléctrico de 220 con sus sistemas de seguridad de fusibles para las placas solares y fusibles como los de casa, una instalación exactamente igual que la de casa. Y el inversor de 2200 vatios. Aquí tenemos para este modelo un boiler de 6 litros de Putman. Tenemos una calefacción Autotherm 4D, que es suficiente para calentar este tamaño de vehículo. Y al lado contrario tenemos el depósito de agua de 70 litros, válvula mezcladora, porque con la calefacción el agua caliente coge unas temperaturas alrededor de 80 grados, su bomba de agua. Disponemos de cámara trasera incorporada en la luz de freno y toda la furgoneta la tenemos pintada en Raptor, que es una de nuestras pinturas favoritas, con la cual hacemos un acabado súper duro de las furgonetas y bastante, bastante estético. En la parte exterior disponemos de enganche de 220 para conectarnos a camping, área o casa, para cargar la batería y tener luz interior sin tener que utilizar la batería. Disponemos en el techo de una placa solar de 220 vatios y en el lado contrario tenemos una bocana de llenado para nuestro depósito de 70 litros. También hemos instalado por comodidad un juego de remix en todas las ventanas delanteras. Pues nada, ya toca despedirnos de esta furgoneta que la hemos vendido a un cliente. Nos ha pedido alguna modificación sobre la que habíamos hecho, por ejemplo el escalón. Nosotros las furgonetas nuestras las damos totalmente revisadas. En este caso, pues como tiene 180.000 kilómetros, le hemos cambiado la correa de distribución, le hemos cambiado los discos de freno, freno, suspensión, todas las correas, todos los filtros, para que el cliente se vaya y no tenga que tocar taller, esperemos que durante mucho tiempo. Y nada, aquí os dejo con nuestra pequeña que se nos va mañana a las Islas Baleares. ¡Suscríbete al canal!